Música Corre una bolsa de 200, una industria nacional Están un poco caídas, ese poder va a reglar Ese apodoro respañar, de la cabeza ni hablar La vez pared de adelante, y se caía de atrás Me gustaría trabajar, de la mañana a la noche Y todo lo que acababa, levantaba la noche Más de lo que hacía, ya no podía ser Y eso que ya no me podía ni ver Te invita a la punta estrella, te invita en una avenida Un camión perdió el motor, y le pasó por encima Música 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 ¡Aplausos! 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 Cabe negra ya la noche al conventillo Mejra dala de churrasco y espiral Una roja luz espaso entre balcones Ilumina una ilusión, un sueño más Bendito Esta noche quiero hablar de vos Esta noche convendido Quiero regalarte un truco Un millón de cumbia y tango a la interfe Nunca vive semifes en la pared Con la picha espira india por el patio Toma droga hasta punto de caer Pobrecito Esa noche convendido Esta noche convendido Voy a regalarte un truco Viejas plantas con sus flores de colores Las amores ríces del rullo Crabes fin amor Luz de luz la cole rompe entre las chafas La semifra de tu baño compartido Comprendido Esa noche quiero hablar de vos Esa noche quiero hablar de vos Blanco Esa noche convendido Voy a regalarte un truco Tres al escenario Del Tres al escenario ¡Gracias! 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 ¡Aguante la saxofonista! ¡Sorteno! No le viene la rifa. Me quiero ganar el anillo. ¿Coprán? ¿No? ¿Yo qué sé comprar? ¿Tú? ¿Tú? ¡Fuertes aplausos! ¡Para dos goles! el Napoleón, es nuestro amigo Naco Somari, esta formación excelente, eh, voy a decir algo básico, los pocos que me conocen, los que están acá, o muchos voy a hacer una pregunta que ustedes saben ¿vamos bien? otra vez la del teco callecista dije, ¿vamos bien? ahora me gustó ¿te gustó o te gustó? bueno, vamos con un sorteo gentileza de varias bandas y músicos invitados que eso está muy, pero muy bueno entonces, quisiera, por favor que la señora Flor Marelo pueda ayudar en este concepto del diario a ver, según lo que reza acá, vamos por primer cilindro, gauchos rabiosos, a ver ¿qué sale? me encantó el número 133 133 133 es adquirente de un cilindro gauchos rabiosos allá está la señorita por favor hágase presente en el escenario destinataria opla bueno la primera ya la tenemos vamos con el segundo por favor señorita es adquirente de un cilindro allá en el fondo en la barra en la barra en la barra en la barra atrás Napo sabés que te quiere de corazón Napo ¿no? Gustavo un animal bueno Gustavo Pegaso con nosotros en la guitarra para lo que se nos viene ya venís el lunes que viene ¿no? bueno gracias bueno a ver el primer cd de los gauchos rabiosos